Y rescataron a tres hermanitos que vivían dentro de una caja de madera en California. Las autoridades los descubrieron por casualidad cuando inspeccionaban la casa móvil de la familia que parecía estar abandonada. No había electricidad, no había comida ni agua, lo que sí había eran 40 gatos y mucha basura, excrementos, en fin. Durante la investigación los niños de 11, 13 y 14 años admitieron que sus padres los obligaban a dormir en la caja de madera durante los últimos cuatro años. A los padres los arrestaron y los hermanos ahora están bajo la custodia del Estado. Enigma de la noche que fue, ¿cuál crees tú que fue el que nosotros pensamos que para ti era el que más te iba a molestar? Ay no, llevo un oso polar encima. Bad Bunny se puso aquí.